estamos embolsando también embolsando así así prepara por la mercadería antes de salir a vender pero yo la mercadería gracias a dios no hay que apenarse a nada gracias a dios los impuestos tienen no tienen que fallar gracias a dios por todo cuántos meses por la cora 5 por la cora 5 por la cual digamos que a 5 centavos cada dulce y porque si meto 6 salís perdiendo salgo perdiendo todavía sobran como 3 creo yo y cuántos trae la bolsa 100 otra de 100 25 25 25 25 de la gracia aquí tengo ya estos embolsados ya listos y esto como vienen vienen en bolsitas y también no hay uno que viene en cabalos los dulces los chicles pero cuando la parrita también este es de mango yo al ver te pregunto porque no andaba más variedad no no lo ando este sobra este me lo va a regalar a mí este vale la bolsita 3 horas y la ganancia y hay gente que quiere hasta 6 dulces digamos por la bolsita por la bolsita le ganan 75 centavos es que hay unos que están 3 no voy a dar 3 se gana 1.50 pero vota 4 yo en 4 y no no se venden hay gente que hay unos que andan dando 3 que esta caña es usted y allá adentro en el rey en la discoteca del rey cuando estaban los eventos no venden como no va se vende va va lo bueno que también allí ganas vos y aquí el desayuno andate usted hay veces que hay donde vivos no hay o sea que este lo llevas ya para la casa no freguemos este va a ser todo te ayudo como todas las tiendas cerradas estamos aquí vamos a ir al evento voy a entrar un ratito y vamos a venir a vender porque mira está mal vamos a hacer dos vendedores allí vas a vender un pie en un estado viene bien recién nacido allí vas a hacer ventas locas vas a ver toda la gente que va a andar allí me los compras todas las maitres vámonos hay un suscriptor allí que se aline a si hombre ahí te vas a pagar la entrada venito pero no te vas a venir rápido dulce 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 chicle barritas dulce chicle hay chicles hay chicles la gente dice cuando voy a ver a estos solo bailando los mira cuando los voy a ver trabajando no yo mire yo desde que empecé a vender y empecé a andar bailando yo todo el tiempo me he dedicado a andar vendiendo yo no dejo la venta solo porque solo por andar bailando no yo es lo que le digo yo a mis compañeros de baile que se preocupen por vender también pues sí no solo de que ha tenido que ha tenido que le manden y ojo no es así no pues sí es que estos trabajan un día y descansan siete jajaja por ejemplo me han visto vendiendo ajá no pues yo siempre te he visto trabajando yo te conocí como dulcero y mirá y todavía andan los dulces no has dejado de vender hola diviértete su yerno y me no 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 Gracias.